esfuerzo, consentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música y no merecer crédito para tu rola, como que what the fuck El famoso cantante Peso Pluma que ha logrado posicionar a los corridos tumbados entre las tendencias actuales mundiales de música se encuentra en medio de una polémica, después de que fuera invitado a presentarse en The Tonight Show programa conducido por Jimmy Fallon, donde debutó en televisión internacional con la canción Ella Baila Sola Sin embargo, el vocalista y compositor de Eslabón Armado, Pedro Tobar, no le pareció que el doble P se presentara en solitario De igual forma, manifestó que no recibió créditos por su canción La famosa canción Ella Baila Sola, que se encuentra entre los tres primeros éxitos globales de Spotify y acumula 94 millones de vistas en YouTube Fue estrenada en abril y partió de una colaboración entre Peso Pluma y Eslabón Armado alcanzando al poco tiempo millones de reproducciones en días de su lanzamiento A pesar de que la canción es reconocida por la voz de Hassan Emilio Caban de Laija, quien fue invitado por Tobar no se le ha dado el mérito que le corresponde Así lo expresó el vocalista de Eslabón Armado en un video que difundió en redes sociales Pedro Ángel Tobar Jr. tiene 20 años, forma parte de Eslabón Armado junto con Brian Tobar y Gabriel Hidalgo Eslabón Armado apareció por primera vez en 2017 y no fue hasta 2019 que estrenaron su primer material discográfico Un año después lanzaron Con tus besos, tema que lo catapultó a la fama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.